Baja sensible para el Paris Saint-Germain de cara a la Liga de Campeones. El delantero Kylian Mbappé estará fuera de actividad por unas tres semanas debido a una lesión en el muslo izquierdo. El equipo parisino anunció el jueves que su estrella se perderá el partido de ida de octavos de final de la Champions League en casa contra el Bayern Múnich el 14 de febrero. Mbappé tampoco jugará el duelo de octavos de final de la Copa de Francia el miércoles en Marsella, pero según el pronóstico médico estaría de regreso para la vuelta de Champions el 8 de marzo en Alemania. Su ausencia es una gran pérdida para el PSG, sobre todo cuando el atacante de 24 años domina las estadísticas de esta temporada. Mbappé está actualmente empatado con Mohamed Salah como mejores goleadores de la competición europea con siete tantos. Esta lesión despierta malos recuerdos para Mbappé en la Champions. En 2021 se perdió el partido de vuelta en semifinales que el PSG perdió contra el Manchester City y en 2020 jugó la final aquejado por problemas de tobillo en un duelo que el equipo francés terminó perdiendo contra el Bayern Múnich.